Le presento un saludo muy cordial al señor ministro de la Defensa. Señor ministro, buenos días. Roberto, encantado, muy complacido de saludarlo, muy grato de estar con ustedes. Señor, el gusto es nuestro. Me gustaría, ministro, arrancar, si se puede, con una especie de destrucción general, si la hay general, sobre el tema de las masacres. ¿Cuál es el análisis general que hace el gobierno sobre el fenómeno? Como aquí hemos mencionado, la frase del presidente de la República, y que usted mismo la ha dicho, aquí no es que hayan aparecido masacres, sino que no se han ido. Las masacres como un método de operación de grupos violentos, reforzando su presencia o ganando presencia en unos territorios. En términos generales, ¿cuál es la definición que usted hace, ministro, del fenómeno de las masacres en Colombia hoy? Roberto, en primer lugar, la expresión masacre no tiene una definición universalmente aceptada. Se utiliza por algunos institutos con propósitos académicos, en otros casos se utiliza la expresión homicidios colectivos. Ninguno de los dos está tipificado en el Código Opinal, de manera que son expresiones que de todas maneras demuestran lo que es un fenómeno de barbarie que da lugar a muertes colectivas por la acción de criminales individualmente considerados o por la acción de grupos criminales. En segundo lugar, hay que señalar que desafortunadamente, infortunadamente, este es un fenómeno que se está presentando en el país desde hace muchos años. Ha ido cambiando la magnitud en número de eventos, ha ido cambiando la magnitud en número de víctimas, pero el fenómeno como tal, es decir, el fenómeno de muerte de tres o más personas, de cuatro o más personas en las mismas circunstancias, por los mismos autores, en los mismos hechos, y dentro del mismo ambiente se viene presentando desde hace muchos años en Colombia. En lo que tiene que ver con este gobierno y con las masacres recientes, hay que decir lo siguiente, Roberto. El telón de fondo, el telón de fondo de la mayoría de esas masacres o homicidios colectivos, como quieran denominarse, es el narcotráfico. La gran mayoría de esas masacres se han presentado en zonas de alta concentración de cultivos ilícitos. Y las masacres que ya se han dilucidado en cuanto a sus autores refuerzan esta realidad dolorosa, pero esta realidad. Ha sido enfrentamiento entre grupos, ha sido enfrentamiento por ajustes ilegal de cuentas, ha sido enfrentamiento por búsqueda de aprovecharse de las rutas, de la droga o de la materia prima para la producción de las drogas ilícitas. Así que, el telón de fondo, como le digo, es el narcotráfico. ¿Y cómo hemos llegado a esto, Roberto? Voy a hacer una descripción muy breve de la realidad, sin la pretensión, porque no la tengo, de poner espejo retrovisor, simplemente me refiero a los hechos concretos. Después de un gran esfuerzo, Colombia bajó de 151.152.000 hectáreas de cultivos ilícitos a 48.000 en el año 2013. Eso quiere decir que las políticas que se aplicaron antes del 2013 eran políticas exitosas desde el punto de vista de la reducción de los cultivos ilícitos. Luego, en el 2013, esas políticas se cambiaron. ¿Y qué pasó a partir del 2013? Que se empezó a producir un aumento exponencial de las áreas de cultivos ilícitos hasta llegar a 171.000. Eso es lo que recibe el presidente Duque, quien hace el esfuerzo inmediatamente de frenar el crecimiento exponencial. Eso se logra en el 2018, con una leve disminución, y se sigue avanzando en la misma dirección hasta lograr una disminución del 9%. ¿Qué ha producido esa gran cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos? Violencia, asesinatos, masacres, homicidios de líderes sociales. De manera que el narcotráfico es el telón de fondo de la gran mayoría de estas acciones violentas que producen muertes que nos duelen a los colombianos. De acuerdo, ministro. Digamos que hay un, salvo una cantidad de matices que hay de distintas variables, estamos de acuerdo en que el hilo conductor y el eje principal de esta violencia es el narcotráfico. Pero el gobierno plantea la ecuación como mayor número de cultivos, mayor número de violencia, lo cual no es del todo claro en la medida que una disminución de los cultivos no necesariamente produce una disminución automática de la violencia o sí. Lo que está probado y las estadísticas de Naciones Unidas así lo demuestran es que la tasa de homicidios en las zonas de cultivos ilícitos es el doble de la tasa de los homicidios que se presentan en zonas donde no hay concentración de cultivos ilícitos. Ahora bien, ¿estamos entonces enfrentados a qué, Roberto? Estamos enfrentados a un gran número de hectáreas de cultivos ilícitos y a la necesidad de aplicar todas las herramientas para disminuir esas hectáreas hasta erradicarlas, lo cual impactará en la medida en que sigamos avanzando positivamente esos índices de violencia que realmente nos duelen e inquietan a toda la sociedad colombiana. Pero aquí hay que hacer una combinación de herramientas posibles. No hay una sola la que produzca la erradicación como lo deseamos de cultivos ilícitos. ¿A qué me refiero? Que hay que volver a la expersión, el gobierno tiene la certeza de que hay que volver a la expersión. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Porque estamos cumpliendo con todos los requisitos que estableció la Corte Constitucional. ¿Por qué es conveniente volver a la expersión? En primer lugar, porque asperjando se pueden erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias. Para que usted vea la diferencia, con el sistema de aspersión manual se pueden asperjar entre 160 y 170 hectáreas diarias. Con los grupos móviles de erradicación, más o menos 70 y con los pelotones del ejército también, más o menos 70. O sea que la efectividad en materia de erradicación, y esto tiene que ver con la construcción del factor de sostenibilidad, no hay duda de que favorece el propósito de asperjar nuevamente. En segundo lugar, hay que seguir erradicando. Hay que seguir erradicando en algunas zonas forzosamente, en otras zonas voluntariamente. Hay que avanzar en la sustitución de cultivos y por supuesto hay que avanzar en el desarrollo alternativo. Y tener en cuenta lo siguiente, erradicar rápidamente, y por eso es tan importante la aspersión, implica generar condiciones para la inversión, es decir, para construir lo que nos falta. ¿Y qué es lo que nos falta? El elemento de sostenibilidad que permita darle continuidad al esfuerzo que se hace, bien sea asperjando, erradicando, sustituyendo o poniendo en marcha programas de desarrollo alternativo. Esta es una versión local que tenemos sobre los efectos inmediatos de los cultivos y la violencia en el caso nuestro. Tenemos obviamente la presión de Estados Unidos desde el punto de vista del narcotráfico en general. No queda tan claro que en las épocas en que había menos áreas cultivadas, hubiera menos exportación de cocaína a Estados Unidos, puesto que el mercado allá y el de Europa permanece intacto si es que no crece. A ver, en relación con los Estados Unidos, Roberto, la visión del gobierno es la siguiente. En primer lugar, este es un problema mundial, es la lucha contra el problema mundial de la droga. Eso quiere decir que estamos comprometidos en esa lucha todos los países que tengan que ver con uno o más de los eslabones de la cadena criminal en cada uno de esos territorios. En segundo lugar, el trabajo en esta materia con los Estados Unidos es sólido, es fluido, es constante, se recibe cooperación de manera permanente, lo cual es bueno en cuanto dice relación con el desarrollo de los programas de cooperación en seguridad y defensa binacionalmente. En tercer lugar, es una cooperación fundamental. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que como se trata de combatir eficazmente todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal, ahí se necesitan diferente tipo de capacidades. Una cosa es la erradicación, otra cosa es la interdicción, otra cosa es la incautación, otra cosa es el combate al lavado de activos, otra cosa es el combate al desvío de recursos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué quiero decir, Roberto? Lo que quiero decir es que el relacionamiento internacional para efecto de avanzar en el combate eficaz contra el problema mundial de la droga es fundamental y Colombia naturalmente es un actor internacional en esta materia. ¿Y digamos el elemento de corresponsabilidad como discusión mundial sobre el tema? Roberto, durante muchos años Colombia trató de que el principio de responsabilidad compartida fuera aceptado por la comunidad internacional y finalmente lo logró cuando se aprobó en Naciones Unidas el primer plan global de lucha contra el problema mundial de las drogas. Ahí quedaron consignados como principios la responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. ¿Qué ha pasado desde entonces? Lo que ha pasado es que el principio se ha debilitado, lo que ha pasado es que el enfoque integral y equilibrado no se ha desarrollado, cómo se concibió en materia de lucha eficaz contra todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Así que en el orden multilateral uno de los grandes esfuerzos de Colombia es darle otra vez vigor a la responsabilidad compartida y al enfoque integral y equilibrado. Volvamos a nuestro territorio y a tratar de llegarle a una descripción concreta de los fenómenos de violencia que nos han aquejado y que nos aquejan. Digamos, en años anteriores, en décadas anteriores, había unos enfrentamientos permanentes entre la guerrilla y la fuerza pública, entre la guerrilla y los grupos paramilitares fundamentalmente y en menor grado, pero también los grupos paramilitares con la fuerza pública. Hechos los procesos de paz, con todas las críticas que se le puedan hacer a cada uno, entre las autodefensas y el gobierno, y entre las FARC y el gobierno, evidentemente hay una forma de violencia que terminó o que se redujo ostensiblemente en la medida en que no hay un enfrentamiento entre grupos identificados, llegados por siglas, por llamarlo de alguna manera, sino hay unos grupos entre los cuales no existe el interés de insurgencia por tomarse unos territorios y pelear con sus oponentes que usan lo mismo alrededor, como usted lo dice en la puerta. ¿Se puede hacer una descripción de la diferencia tan grande que hay en eso y esto, como no hay mucha diferencia? Hay una diferencia significativa en cuanto dice relación con el asunto del narcotráfico y de la violencia que genera el narcotráfico. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos el ELN, que existía antes, sigue existiendo, no obstante que se ha ido avanzando en su debilitamiento en muchas zonas del país. Tenemos lo que se llaman las disidencias de las FARC, que siguen existiendo en ciertas zonas del país y están dedicadas al negocio del narcotráfico y tenemos los grupos organizados delincuenciales de todo tipo, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y grupos de narcotráfico local en distintas regiones de Colombia que no se conocen nacionalmente, pero que actúan en esas regiones muchas veces, no solo a nivel de departamentos, sino a nivel de pequeños municipios y que generan ese clima de violencia que se está presentando. De manera que hoy en la práctica tenemos vinculados al narcotráfico en distintos eslabones de la cadena un número mayor de grupos armados de lo que existía en el pasado cuando el gran esfuerzo de Colombia era superar la violencia de los grupos guerrilleros FARC, ELN y los otros que en su momento actuaron, algunos de los cuales todavía actúan en el territorio nacional. De manera que sí son dos esquemas distintos y este nuevo esquema que tenemos infortunadamente ha venido recibiendo la gasolina del número inusitado, el más alto de todos, de hectáreas de cultivos ilícitos que se encontró el gobierno del presidente Duque y que decidió atacar desde el primer día de la administración. ¿Esa descripción de esas nuevas formas que yo le dice el ministro implican nuevas formas de diseño de estrategias militares para combatirlas? Claro que sí, claro que sí, Roberto, y esa es exactamente la estrategia y la táctica que se ha puesto en marcha dentro de los planes de la Fuerza Pública. Como se está enfrentando ese fenómeno, como mucha parte de ese fenómeno está concentrado en zonas perfectamente identificables del país, por supuesto que la acción de la Fuerza Pública está dirigida de manera focalizada y micro focalizada a combatir ese fenómeno. ¿Por qué la decisión del gobierno? ¿Por qué la búsqueda del gobierno de más herramientas para poder erradicar rápidamente? Porque aquí hay elementos que tienen que ver con los tiempos, hay elementos que tienen que ver con la eficacia, hay elementos que tienen que ver con la seguridad y con la focalización. Ese esfuerzo del gobierno se está haciendo porque es evidente que necesitamos avanzar rápidamente en la erradicación de manera que nos sea posible construir ese elemento de sostenibilidad que está haciendo falta. ¿Qué es el elemento de sostenibilidad? Proyectos de inversión con visión de mercado, con visión de rentabilidad y de competitividad de productos que generen estabilidad en las regiones donde existía la coca y pudo erradicarse. La sustitución es fundamental, como son fundamentales los programas de desarrollo alternativo. Ahora, aquí la gran pregunta es ¿sustituir para erradicar o erradicar para sustituir? ¿Cuál es el tiempo si se aplica el primer concepto? Es un tiempo mucho más prolongado, no quiero decir que no se aplique y sobre todo en determinadas zonas. ¿Cuál es la ventaja del segundo? Erradicar para sustituir. ¿Qué se hace más rápido? ¿Hay menos tiempo para que busquen la resiembra y que hay posibilidades de crear ambiente para la gran inversión? Esto, según mi muy modesta opinión, Roberto, solamente lograremos sacarlo adelante con visión de economía sostenible, con una perspectiva de inversión rentable, productiva, de gran aliento y con características de mercado sostenible hacia el futuro. ¿Fórmulas heterodoxas como las de comprarle temporalmente los cultivos de coca a los campesinos mientras hay procesos de sustitución? ¿Ese tipo de modalidades tiene algún sentido para el gobierno? Lo más importante, lo más importante en esto, Roberto, es avanzar y poner en marcha programas, así sean transitorios, que nos permitan crear condiciones para los elementos de sostenibilidad necesarios. Le pongo un ejemplo, las familias guardahostias, el pago por servicios ambientales, esos son programas de la mayor importancia que le garantizan ingreso a esas familias, que les garantizan ocupación y que además les generan un sentimiento de pertenencia en la conservación de zonas erradicadas con una visión ambiental y de creación de condiciones para la gran inversión y simplemente le pongo ese par de ejemplos que son muy bien conocidos en Colombia y que son muy ilustrativos. Ministro, desde tiempos inmemoriales, yo creo que desde la conquista, se viene hablando de que Colombia es un país que tiene más territorio que Estado, eso desde siempre ha sido así las dificultades geográficas y de todo orden de crecimiento del Estado y de acceso del Estado a una cantidad de regiones del país sigue siendo un hecho todavía y lo vemos a diario, por eso promiferan ciertas formas de violencia, por eso es tan difícil prevenir actos de violencia en determinados sitios y cuando estoy hablando de esto por supuesto no estoy hablando únicamente del aparato militar, ¿Usted cómo describiría el atraso que hay en Colombia frente a las necesidades reales en su campo? Sigue siendo así, ese es un diagnóstico que sigue de todas maneras teniendo validez en Colombia no obstante que se ha avanzado sin duda ninguna los índices de Colombia hoy son mucho mejores que los que tuvimos en el pasado la capacidad de la fuerza pública es mayor no obstante lo cual sigue existiendo zonas del país donde se necesita presencia real de estado con un criterio integral de ahí las zonas futuro de ahí ese concepto de zonas futuro que lo que busca es pasar del control militar y policial al control institucional mediante la presencia integral del estado en esa zona con esto le señalo que el diagnóstico sigue teniendo validez ha habido avances pero por supuesto la tarea que tenemos por delante es todavía muy exigente y muy desafiante y el gobierno la aboca con la visión de las zonas futuro que tienen ese concepto que ya le mencioné en la descripción del fenómeno ministro tanto el de la violencia como el de la operación del narcotráfico y las dificultades geográficas se plantea una respuesta para un fenómeno enorme una respuesta de una dimensión también enorme y justamente cuando estamos hablando estamos en medio de una crisis económica causada por la pandemia una depresión de la economía mundial etcétera afecta demasiado la solución de la que estamos hablando este problema que estamos viviendo a ver este año Roberto hemos vivido una situación completamente inédita digamos que los elementos de análisis tradicional no aplican para nada en el año 2020 y los elementos identificados de lucha contra esos factores de criminalidad por supuesto que han tenido que adelantarse en cuanto al cumplimiento de la misión de la fuerza pública teniendo en cuenta la pandemia ¿por qué le digo lo anterior? le digo lo anterior porque este año el mundo y Colombia para referirnos a lo que más nos interesa particularmente está viviendo una situación que nadie primero nadie preveía en segundo lugar nadie tenía experiencia en su manejo en tercer lugar nadie conocía la magnitud en cuarto lugar los presupuestos no se prepararon para hacerle frente a la realidad del país durante la pandemia y en lo que tiene que ver con la fuerza pública que cumple en esto un papel fundamental que ha sucedido la fuerza pública ha cumplido con su tarea misional en segundo lugar ha ejercido un nuevo tipo de autoridad que no estaba acostumbrada a ejercer para lograr que se cumplieran las decisiones del presidente de la república tendientes a evitar la propagación de la pandemia de salvar vidas en tercer lugar ha tenido que reorientar muchas de sus capacidades de producción para contribuir al fortalecimiento del sector salud y en cuarto lugar ha hecho una tarea monumental en materia de asistencia humanitaria para facilitar la alimentación básica de muchos sectores desfavorecidos y evitar la explosión social pero adicionalmente a eso ha tenido que hacerlo con la obligación de dedicar un mayor número de efectivos en zonas particulares del país estoy hablando de las fronteras la frontera con Venezuela la frontera con Ecuador la frontera con Panamá y adicionalmente jugando un papel mucho más desafiante en materia de erradicación toda vez que este es un asunto de seguridad nacional o sea que el año 2020 y lo que se hizo en el 2020 dejan unas lecciones que van a ser muy útiles en el próximo año porque este fenómeno seguirá todavía presentándose independientemente de las buenas decisiones que se han tomado por cuanto se están presentando en muchos países del mundo se está presentando el rebrote que da lugar a la necesidad de tomar nuevas medidas ¿qué quiere esto decir entonces Roberto? que Colombia para no hablar del mundo tiene que continuar con tareas adicionales y generar en medio de ese ambiente de precariedad y dificultades elementos para la recuperación ahí es donde está la gran decisión que deberá tomarse desde el punto de vista del futuro del país y yo no tengo ninguna duda de que el desafío es la recuperación del país no me meta en eso Roberto que suficientes mociones de censura tengo ya bueno ahorita hablamos de las mociones de censura toda esta discusión de la política del conflicto ministro también sucede en acompañada de una discusión que ha sido muy fuerte sobre el comportamiento de la policía en el caso de los episodios bogotanos sobre todo y de la fuerza pública en atender los factores de violencia del ejército en las zonas en las zonas rurales ¿qué tanta validez le da a usted a esta discusión sobre que hay que mejorar sustancialmente la situación de las fuerzas del país? Roberto en primer lugar hay que seguir en el propósito de fortalecer las instituciones hay que fortalecer la fuerza pública hay que fortalecer la policía el ejército la armada la fuerza aérea colombiana en segundo lugar hay que continuar con el trabajo que se hace permanentemente de evaluación de procedimientos de definición de nuevas acciones internamente para que el fortalecimiento de las instituciones actúe en todos los rangos que se requieren dentro de la institucionalidad y en tercer lugar seguir con la política de cero tolerancia con la corrupción o cualquier violación de la ley lo que no puede pasar Roberto es que cualquier acción individual de un policía de un soldado de un miembro del armado de la fuerza aérea colombiana sea utilizada por algunos sectores para castigar la institución para estigmatizar la institución y para deslegimar las instituciones la fuerza pública cumple todos los días una tarea negada que merece admiración respeto y respaldo para usted este no es un momento en el que deba haber una reestructuración conceptual y estratégica de las fuerzas armadas después de que hemos hablado que hay nuevas formas de intensificación de la protesta social es decir si han cambiado los sectores no sería necesario cambiar un poco la filosofía no la fuerza pública está actuando de conformidad con lo que su tarea a la luz de lo que son las exigencias de la realidad del país y ha demostrado este año la capacidad de adaptación a situaciones inéditas de gran impacto como es lo que ha tenido el COVID-19 en lo que tiene que ver con la policía para poner el ejemplo de la policía la tarea de modernización la tarea de ajuste la tarea de revisión se cumple permanentemente y ahora con motivo de la vigencia de la política de seguridad y convivencia uno de los elementos centrales es ese mirar cuál policía tenemos cuáles son los elementos que tenemos cuáles deben ser fortalecidos en dónde debe presentarse algún ajuste de manera que esa tarea se está haciendo se viene haciendo se seguirá haciendo y hace parte de la política de seguridad y defensa y la política de seguridad y convivencia ciudadana y aquella discusión sobre que el ejército fundamentalmente podría estar dividido en términos de dos posturas distintas de la actitud del ejército frente al proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos ¿qué tanto hay de esto en la realidad ministro? no, no, no esa no es definitivamente una fuente de división del ejército déjeme decirle que yo siempre he sabido que el ejército cumple con su tarea institucional eso quiere decir sacar adelante los programas del gobierno preservar la soberanía y la integridad territorial y eso es lo que el ejército hace de manera que las reflexiones que se hacen permanentemente con el ejército apuntan esa cómo mejoramos operativamente cómo trasladamos un mayor número de efectivos cómo somos más eficaces focalizando y micro focalizando la acción de la fuerza pública con esto lo que le quiero decir es que la reflexión permanente de la fuerza pública es cómo ser más eficaz dentro del marco de la constitución y de la ley y cómo sacar adelante la tarea misional en beneficio de los colombianos ¿qué tanto ruido le hace a usted y a su trabajo el comportamiento de ciertas fuerzas políticas en el Congreso con lo de las mociones de censura y veo que se están peleando en el Senado y en la Cámara a ver quién le hace más o más rápido esas mociones ¿qué tan distractor es ese elemento o eso hace parte con natural del ejercicio de una función como la suya? Hace parte del ejercicio con natural Roberto de una función como la mía yo respeto mucho además la independencia de los poderes respeto mucho el poder legislativo respeto mucho los mecanismos democráticos respeto mucho el control político que debe hacer el poder legislativo y asistiré como vengo asistiendo a todas las citaciones que se me hacen afortunadamente ya todo el asunto conceptual está en marcha está definido los operativos están listos la revisión estratégica la estamos haciendo en todo el territorio nacional para hacer los ajustes que se requieran con unos propósitos específicos desde el punto de vista de las metas hacia final de este año ese es un ejercicio que está en marcha es de gran utilidad y me ha permitido ya a estas alturas visitar prácticamente todo el país para hacer los ajustes necesarios con el fin de cumplir con los objetivos del 2020 pero digamos que para nadie es un secreto que buena parte del tono de las citaciones que a usted me hacen pues subyace detrás de esto el hecho de que usted evidentemente es un candidato importante o lo será a la presidencia de la república está de acuerdo con este elemento es evidente que hay en el trasfondo de esas citaciones y de las mociones de centura elementos políticos pero yo tengo un deber tengo que cumplirlo estoy dedicado a eso ese es mi único objetivo en este momento y espero dejar grandes resultados como balance al final de este año la verdad Roberto es que mi prioridad solamente pienso en eso en este momento es cumplir con los objetivos con las metas que tenemos y lograr mediante el cumplimiento de esos objetivos crear condiciones para que los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos para concluir y volviendo al tema central de esta charla y de este foro de hoy es posible comprometerse con una disminución efectiva de las masacres o los asesinatos colectivos como forma de violencia en un futuro cercano o la complicidad del fenómeno hace que no sea bueno comprometerse con eso ese es el objetivo que tenemos en eso se está trabajando esa es la razón de esta revisión estratégica que está prácticamente concluida para hacer ajustes y avanzar desde el punto de vista operativo en procura de conseguir esas metas y hay algo que es fundamental en lo que resulta necesario insistir Roberto el telón de fondo de todo esto es el narcotráfico todo paso que demos en erradicación todo paso que demos en interdicción todo paso que demos en confiscación todo paso que demos en lucha contra el lavado de activos en lucha contra el desvío de precursores químicos en la disminución de la demanda en el colgate de tránsito etcétera 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 el papel de venezuela venezuela ya sabemos el desafío que implica para colombia venezuela la posición del gobierno de colombia sigue siendo exactamente la misma es decir acción política y diplomática para crear condiciones que permitan una transición democrática en venezuela todas las denuncias que hemos hecho desde cuando inició el gobierno del presidente duque han sido corroboradas por la realidad mire usted lo que pasa con Márquez con Santrich anunciando nuevamente cosas protegidos allá moviéndose en venezuela uno de los más grandes problemas que tenemos es la realidad de que estas organizaciones que viven de las rentas criminales del narcotráfico de la minería ilegal y de las rentas criminales que obtienen en venezuela son finalmente las que mediante su criminalidad en colombia terminan asesinando líderes sociales y masacrando con la complejidad del manejo de la frontera con venezuela ministro un mínimo acercamiento o contacto entre mandos militares de los dos ejércitos o de las dos fuerzas armadas es imposible de pensar como una opción en este momento usted sabe que colombia no tiene relación con el régimen de maduro colombia reconoce al presidente juan guaidó como lo reconocen cerca de 60 democracias del mundo y en lo que dice relación con la frontera la actitud de la fuerza pública colombiana es de acción en territorio colombiano ninguna acción ofensiva y estar siempre preparados para cualquier acción que pueda implicar algún riesgo para colombia bueno ministro pues le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación le deseo una feliz tarde roberto querido muchas gracias usted sabe cuánto me complace haber estado en este escenario al cual le trabajé tantos años conjuntamente con usted entre otras cosas y con el grupo muchas gracias un abrazo roberto gracias